y aquí estamos hablando, aquí en media superior estamos marcando ahorita aspectos que tienen que ver con lo que fue el examen de 2014 porque en 2014 cuando en la dimensión 3 se empieza a hablar de la evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo y en esta parte de la dimensión 3 todo el concepto de la evaluación que debería o debe de saber un maestro porque va a examinar de hecho en aquel momento una serie de conocimientos, de habilidades y de actitudes de los sustentantes en aspectos que tienen que ver con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de manera coherente a través y con el enfoque por competencias entonces el enfoque que está utilizándose es el enfoque de competencias si recordábamos en otro video las competencias de carácter genérico porque el maestro de educación media superior lo que debe de hacer es establecer una comunicación clara con sus estudiantes respecto a la evaluación de sus aprendizajes diversas prácticas se hacen respecto de los aprendizajes y yo recomendaría a los maestros de educación media que echaran un ojo a conceptos de evaluación para que puedan tener con claridad aspectos de evaluación con base en el enfoque por competencias ya en la dimensión 4 por ejemplo aspectos que tienen que ver aspectos que tienen que ver con condiciones de la propia dimensión donde se van a incorporar nuevos conocimientos y experiencias de tal forma que lo que tiene que hacer el maestro es organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional y en este sentido por ejemplo este aspecto de la formación del maestro yo creo que en medio superior lo primero que debe de sentir el maestro es eso, sentirse maestro porque hay muchos compañeros que no se sienten maestros entonces desde ahí la idea de organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional pues le obliga y tendrá que mostrar cómo ha incorporado nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y cómo traduce ese acervo en estrategias de enseñanza y aprendizaje o sea, cómo se ha ido formando, qué ha hecho cómo ha reflexionado sobre su práctica docente cómo ha analizado su práctica docente inclusive cómo puede analizar su práctica docente y hacer una relación entre la teoría y la práctica para que él también se observe y comprenda la relevancia de la evaluación docente en la mejora de la práctica y además que debe demostrar una disposición favorable hacia esta evaluación docente y ya finalmente en la dimensión 5 haciendo un repaso se trataba de llevar a la práctica los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional entonces esta práctica de procesos de enseñanza y aprendizaje y la efectividad que tiene que mostrar el maestro siendo creativo y siendo innovador dentro de su contexto institucional dentro de su escuela y ya en esta dimensión pues se trata de ver cómo él comunica los contenidos de su asignatura de manera clara en los diferentes ambientes de aprendizaje y cómo le ofrece a sus alumnos ejemplos pertinentes ejemplos adecuados ejemplos que puedan entenderse para generar esos ambientes de aprendizaje y además debe de promover el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje en el marco de las aspiraciones propias de las aspiraciones de los alumnos de sus necesidades de sus posibilidades como individuos y en relación a sus circunstancias socioculturales para que todo este trabajo lo redondee el profesor utilizando los recursos y los materiales de información relevantes que le permita, que le facilite orientar a sus estudiantes en la consulta de fuentes para la investigación y pues vamos revisando aquí algunos aspectos que tienen que ver con la educación media superior donde también los maestros están metidos ya en el estudio estamos en el segundo video y estamos en un repaso general maestro soy Manuel Quiles Cruz muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!